Esperanza, de Giovanni Papini, primero. Se llamaba Esperanza, pero ya no esperaba nada. Tenía la piel oscura, el cabello negro, los ojos profundamente negros, e incluso sus pensamientos, patéticamente nocturnos y preferiblemente sepulcrales. Parecía que nacían entre avenidas de apreces, en un ventoso crepúsculo de febrero. Un alma de otros tiempos, un alma extraviada entre demasiados cuerpos enemigos, no apta para el amor físico, fea y taciturna, empapada de romanticismo y de malas lecturas, no había ninguna razón para que viviese más de 20 o 25 años. Un amor infeliz, un amor demasiado breve, que sin embargo no había acabado para ella, y quizás eterno e imposible de matar, le había dejado en el rostro la lívida máscara que llevan las abandonadas y traicionadas sin culpa. Pero, no obstante, había conseguido hacer un oficio de esta impresionante tristeza, de esta soledad sin horizonte, algo parecido a la literatura. Sus desesperaciones literarias, su infinito insomnio, sus paseos a ciegas, sin meta ni alegría, la habían acostumbrado a contar sólo con su alma y a sacar de ella todo lo que podía contener. En aquella constante ensoñación que le nublaba la vista y le producía dolor de cabeza, surgía un mundo exclusivo para ella que vivía con la rapidez luminosa de una aventura cinematográfica. Su vida interior, única riqueza y único consuelo, la configuraba en sueños sin continuidad, hipótesis cumplidas a medias, increíbles coincidencias de la conciencia, asociaciones irracionales de palabras, de ideas, de personas, esbozos y comienzos de vida sin lógica, símbolos serios descubiertos en juguetes de niños y en vagatelas sin coherencia, y, de vez en cuando, brotes como arcoíris de elocuencia amorosa con rociadas de sofismas líricos. Después del abandono definitivo, después de que su propio nombre se hubiese vuelto completamente falso y casi ridículo, ella trató de expresar con palabras escritas una parte de su mundo. Lo logró y prosiguió. Un día, temblando como si estuviese a punto de confesar al mundo su único amor, se atrevió a enviar un cuento a una importante revista. El cuento gustó y se publicó. Le pidieron otros, que también escribió y envió. Se animó pasando de los relatos a la novela. Encontró a un editor y se hizo su pequeño público. Vivió sola, pensando e inventando. Logró ganar lo suficiente para vivir y rechazó la ayuda de su familia, hostil y lejana. Segundo, cuando la conocí, tendría apenas 30 años. Vivía en una pensión, en una de esas calles anchas, señoriales y a trasmano, donde sólo encuentras porteros gordos vestidos de color celeste y camareros que afloran por las puertas con la cara roja y el delantal blanco. Su vida discurría uniforme y laboriosa. Hacía una novela al año y un relato al mes. Para la novela, contaba siempre con su viejo editor y para los relatos con tres o cuatro revistas, que seguían dándole espacio y pagándole poco. A pesar de todo, reunía las 2.000 o 3.000 liras que necesitaba para vivir y para abonarse a todas las salas de lectura de la ciudad. Leía preferiblemente las novelas publicadas entre 1840 y 1860, cuando el romanticismo se desmoronaba y el realismo empezaba a despuntar. Yo sospecho maliciosamente que en aquellos volúmenes olvidados y patéticamente necios, ella encontraba la inspiración y las tramas para los suyos. La verdad es que no debería decir todo lo negativo que pienso de ella, porque fue precisamente ella la que me quiso conocer y conservo todavía su primera carta donde algunas frases, enfáticamente entusiastas, me hicieron y me hacen enrojecer. Las primeras veces que la vi, no hablamos de literatura, y me quedé tan sorprendido y cautivado, que regresé con más frecuencia de la que hubiese deseado. No es que hubiese ningún peligro sentimental, sino que, como hombre sano, creo que la cercanía de las mujeres, contrariamente a lo que se cree, es un estímulo para el empobrecimiento. Aunque había ido bastantes veces a verla, nunca había pensado en invitarla a mi casa, y me quedé muy asombrado el día que, desde la ventana, vi que un coche se detenía en mi puerta y salía la señorita Esperanza para subir. Una vez que la hice pasar al estudio, empezó a hablarme de banalidades, del concierto palestriano que iba a tener lugar al día siguiente, de la necesidad de promover una moda más cómoda para las señoras no elegantes e incluso del insólito desasosiego del gato blanco de la pensión. Sólo cuando se levantó para saludarme y marcharse, me dijo en voz baja, he venido para confiarle un pequeño secreto, pero quizás sea una tontería. No vale la pena hablarlo, esperaré a otro momento, a otra señal, y después le diré todo si me lo permite. Le rogué, como es natural, que se quedara y me contara lo que la había empujado a buscarme, que ahora le hacía dudar y hasta casi sentir vergüenza. La pobre Esperanza me miró un momento a los ojos con sus melancólicas pupilas negras y se sentó de nuevo. Mire, empezó ella con los ojos bajos, atormentando a dos manos los cordones del bolso. Mire, yo creo que es pura casualidad, quizás una coincidencia, un acorde repetido para nada misterioso, pero confieso que me ha impresionado. Necesito sincerarme con alguien, preguntar y obtener respuestas. ¿Quién sabe si no se trata sólo de imaginaciones mías y otros ven las cosas de otra manera? Quizás usted pueda decirme algo. Usted tiene un espíritu profundo. Usted siempre ha perseguido las sombras. Siempre ha indagado en los misterios y se ha sentido atraído por las leyendas milagrosas que nadie escribe. Perdone, interrumpí con mi acostumbrada brusquedad. Usted me hace con cierta facilidad elogios que no me interesan nada y todavía no me ha hecho entender, ni siquiera de lejos, lo que le ha sucedido, ni lo que quiere de mí. La desgraciada muchacha me miró de nuevo con sus ojos de soñadora temerosa y se apresuró a pedir disculpas. Tiene razón, respondió. Perdóneme, soy mujer y literata. Le contaré en pocas palabras lo que me sucede. Como usted sabe, lo único que hago es escribir y en general los motivos y los elementos de mis novelas se me ocurren espontáneamente mientras leo, paseo o estoy disfrutando de la cama, de noche o por la mañana. Pero hace tiempo que noto que, de las muchas ideas que tengo preparadas en mis folios y en mi cabeza para los cuentos, solo soy capaz de expresar y desarrollar algunas. Y lo que es más extraño, estos argumentos tienen algo en común. Es más, tienen en común lo más importante, que se refieren todos a una mujer y esta mujer, por mucho que haga por cambiarla y transfigurarla, se parece precisamente a mí. Por Dios, exclamé con desprecio. ¿Pero qué encuentra de extraño en todo ello? A todos los escritores, incluso a los de talento chasperiano o dramático, les sucede siempre lo mismo. La literatura es un espejo. Uno hace actuar a los demás, pero solo está profundizando en sí mismo y se autorrepresenta. En cualquier caso, lo raro es que usted no se haya dado cuenta antes. Pero espere, dijo con ímpetu la señorita Esperanza, un poco ofendida. Espere a que acabe de contarle todo. La historia no acaba aquí. Usted es demasiado impaciente y además me considera más tonta de lo que soy. Escúcheme, por favor. Lo que es realmente extraño es lo que viene después. Esto es. Una vez que he escrito y publicado las historias que se refieren a la mujer que me asemeja, me ocurre que las mismas aventuras que he imaginado para la primera heroína se repiten en mi vida. Me suceden a mí en carne y hueso. Le pongo un ejemplo. Hace seis o siete meses escribí un relato en el que narraba como una mujer joven, soltera, fea, honesta y solitaria, se encontraba de repente con que tenía que hacer el papel de madre para salvar el honor de una amiga. Y cómo iba despertando en ella poco a poco el amor por este niño que no era suyo. Un amor tan fuerte que le hacía creer que era la verdadera madre, según estaba escrito en los registros del ayuntamiento. Hace tres meses, antes de que mi relato fuese publicado, recibí una carta de la única amiga que tengo en el mundo. Estuvo casada y se separó. Tiene un amante y ha tenido un hijo y para no verse obligada a registrarlo con el nombre del marido, tal como corresponde legalmente, me suplicaba que me quedase con el niño. No supe decir que no. La cosa quedará en secreto y además, ya que nunca podré tener una familia mía, no me importa mucho mantener el honor burgués. El niño fue enviado a la nodriza y no he podido dejar de ocuparme. Fui a verlo. Me conmovió. Aquella pequeña vida que nace y se forma liberándose de la horonda animalidad me ha interesado. He vuelto ya tres veces y creo que le quiero, quizás tanto como su madre. Este es el primer hecho, pero hay otro. Hace pocos días, escribí un relato en el que la misma mujer que me asemeja vuelve a ver, pasados muchos años, al único hombre que amó. Lo encuentra feliz con una nueva mujer a su lado y se retira para no ensombrecer con su presencia la nueva felicidad de aquel que sigue amando. Pues bien, ayer mismo, entonces los sollozos le cortaron la palabra. Se llevó el pañuelo a la boca y lo contuvo a duras penas. Pero dos pequeñas y tímidas lágrimas brotaron de sus largas pestañas negras que estaban húmedas. Hacía siete años que no lo veía. Prosiguió ella con la voz todavía sofocada por el dolor. Se había marchado fuera de Italia. Ayer lo volví a ver. Hay una mujer con él, una mujer rubia, bella, alta, pero con ojos de maldad. Yo no sabía nada y, sin embargo, lo había escrito todo hacía pocos días. Todo tal cual ha sucedido. También en el relato aparecen los ojos de maldad de ella y la sonrisa de él, la sonrisa que yo conocía también. Aquella singular imitación que la realidad hacía de la literatura me sorprendía más profundamente de lo que yo quería reconocer en mi fuero interno y, sin embargo, ofrecí el semblante más sabio de este mundo y traté de mostrar a la señorita Esperanza que se trataba únicamente de coincidencias curiosas y nada más, y que no había que pensar tanto en ello, y menos aún con moverse. La pobre me miró tristemente y sin confianza, como si estuviese viendo que yo quería calmarla a base de regaños. Poco después, cuando las lágrimas se detuvieron, se secó el rostro con cuidado, me saludó fríamente y se marchó. Tercero. Pasé muchos meses sin verla y no tuve valor para ir a buscarla después de lo que me había dicho con sus ojos aquel día cuando me dejó. Pero una mañana leí su nombre en el periódico, en un titular asombroso. La tentativa de rapto de una escritora. Era ella. Mientras regresaba por la noche de un paseo por el campo, los típicos tres hombres enmascarados, que tienen el coche preparado, a pocos pasos habían tratado de aferrarla y amordazarla. A sus gritos acudió un cuarto hombre que exclamó, no es ella, y la habían dejado marchar. Corrí a la pensión donde habitaba para saber qué había de verdad en aquella noticia. La encontré palidísima y tumbada sobre un canapé. No se sorprendió al verme, y me tendió el fascículo de una revista que había salido aquel mismo día. Miré el sumario y vi que había un relato suyo. Corté las páginas. Las leí. Se trataba de una mujer joven, melancólica, fea y abandonada que había sido raptada por equivocación una tarde, por tres hombres con máscaras negras. Mientras proseguía con la lectura, de vez en cuando levantaba los ojos hacia ella, con estupor. Ella sonreía y callaba. ¿Pero es verdad? Le pregunté cuando hube terminado. ¿Es verdad también lo que cuentan los periódicos? Es exacto, respondió ella secamente, tratando de sonreír y aparentemente ofendida. No hay ninguna vía de escape. A usted le conté todo, pero entonces estábamos al principio. La cosa no era grave. Pero después, si supiera lo que ha pasado después, es una ley continua, constante, inexorable. A veces se trata de nimiedades, de menudencias, pero otras, es necesario que algún día lo cuente todo. Lo tienen que saber también los demás. Cada vez que cojo la pluma en mi mano, ella, es decir yo, se adelanta y se adueña de mi espíritu. Solo ella puede ser. Lo he intentado. Vaya que sí lo he intentado. ¿Cuántas redes he tendido a mi perezosa fantasía? ¿Cuántos temas viejos he extraído? He extraído de mis papeles con el fin de imponérselos a mi inspiración. Era inútil. No conseguía hilar una frase. Pero en cuanto me dejaba dominar y guiar por ella, es decir por mí, por mi doble literario y profético, todo se volvía fácil y sencillo. Las aventuras se presentaban en abundancia, sin esfuerzo. La trama se resolvía con elegancia hasta el final y el relato se apagaba de golpe cargado de interés y de vida. Pero todos estos relatos encerraban una condena para mí. En una ocasión, narraba que ella no podía dormir, presa todas las noches de horribles visiones, y pocos días después, yo también me agitaba en el insomnio, debatiéndome contra macabros fantasmas y monstruos indescriptibles. Otra vez imaginé que ella era amada por un hombre muy joven, un adolescente, atraído por su fama, y, de hecho, pocas semanas después recibí una carta larguísima de 20 páginas de un muchacho de 15 años que me veía joven y bella y me ofrecía su amor para toda la vida, y así una historia cada mes, y siempre, todas las veces, lo que yo predecía con la fantasía se cumplía sin retraso. El último caso es el que usted mismo conoce y que le ha empujado a venir a verme, y ahora, ¿qué me dice? Todavía va a decir que se trata de casualidades y de coincidencias. Me di cuenta de que la infeliz esperanza se encontraba excitadísima y en estado febril. Le aconsejé con toda la cobardía que me invadía que dejase de escribir por algún tiempo. Me lo prometió y, tras dirigirle de mala gana unas palabras de consuelo, me despedí de ella. Su caso me preocupaba y me intrigaba. Pensaba a menudo en ello, pero hacía lo posible por no obsesionarme. No era capaz de encontrar la solución y esto me irritaba. Acabé olvidándome casi por completo de la pobre esperanza y de sus aventuras literarias. Pero una mañana de enero recibí una carta suya. Me informaba de que había seguido durante un tiempo mi consejo, pero que, pasados apenas tres meses, se había visto obligada a volver a trabajar por dos razones. En primer lugar, porque comía de la literatura y no podía ni quería pedir nada a nadie. Y en segundo, porque la imagen de la heroína perseguidora no le daba tregua y le sugería día y noche nuevos e impensables infortunios. Había caído en manos de su loca inspiración y, en cuanto narraba algo singular, la realidad se encargaba de imitarlo. Como antes, como siempre, no podía librarse. Todo lo que su mano dictaba, primero tenía que escribirlo y después padecerlo. El último relato era el más terrible de todos. Anunciaba la muerte. La infeliz añadía que no temía la muerte, pero quería avisarme para que hubiese un testigo de su triste clarividencia. Apenas hubo echado un vistazo a la carta, corría a la pensión. Me indicaron su nueva casa. En cuanto llegué, la sirvienta que vino a abrirme, me dijo con la cara descompuesta que la señorita Esperanza había muerto hacía unas horas de un ataque al corazón. Sobre la mesa se encontró su último relato, en el que una melancólica morena y abandonada heroína moría de angustia, perseguida por una sombra que sólo ella veía y conocía.